Hola, bienvenidos a mi canal de cocina. Hoy vamos a hacer helado frito. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Pan de molde. Aceite de girasol. Leche. Helado. Un huevo. Y harina. Lo primero que tenemos que hacer es quitarle los bordes al pan de molde. También podemos comprarnos pan de molde sin bordes, pero nosotros como teníamos este pues hemos decidido quitárselo. Entonces es tan fácil como esto. No quitándole mucha parte blanca, simplemente se queda finito, un poco tan solo, así. Una vez cortado el pan, deberemos coger la leche. Y con ayuda de un bol, se la añadiremos. Puede ser cualquier leche. Da igual que sea entera, semidesnatada, cualquiera. Entonces, hacemos una bola de helado. Normalmente se hacen con una tarrina, pero de nata no había tarrina. Entonces hemos tenido que comprar una barra. Pero igualmente se puede hacer. Entonces hacemos una bola. Puede ser del helado que más nos guste. Nata, chocolate, vainilla, fresa, de cualquier helado. Entonces, una vez que tengamos hecha una bola, la dejamos ahí un momento. Y con los bordes del pan de molde, los vamos mojando de esta forma. Lo introducimos entera en la leche. Y lo sacamos. Lo introducimos así. Hasta tener los cuatro bordes. Lo ponemos de esta forma. Y colocamos la bola de helado encima. En el medio. Cogemos el otro pan de molde. Y hacemos lo mismo que hicimos con el anterior. Mojamos los cuatro bordes en la leche. Así. Y tenemos que poner el pan de esta forma. Así. Entonces ahora, las puntas de arriba las metemos hacia abajo. Abajo de la bola. Abajo de la bola. Y así. Y nos queda de esta forma. Y con las otras cuatro esquinas, las pegamos arriba. Así. Una vez que ya las tengamos pegadas de esta forma, deberemos apretar. Así. Para que nos quede bien apretado y el helado, a la hora de freírlo, no se nos salga. Entonces, haciendo así, ya tenemos la bola. Le damos forma redondita. Ahora, con un trozo de papel albal, ponemos la bola en medio. Unimos las cuatro esquinas arriba. Y hacemos como si fuera un caramelo. Dejando aquí arriba. Y esto lo apretamos bien para que se le quede la forma redondita. Y esto ya, tal y como está, así de esta forma, debe ir al congelador. Dependiendo del congelador, puede que tarde más o menos en estar duro. Normalmente, yo lo suelo dejar un día entero. Y al día siguiente ya se pueden hacer. Entonces, vamos al congelador. Para aprovechar la masa con la que la vamos a freír, hemos hecho unos cuantos. Podéis hacer todo lo que queráis y tenerlo en el congelador. Ahora vamos a pasar a hacer la masa para freír el helado. Entonces, lo que necesitamos para ello es leche, harina de trigo y un huevo. Entonces, en un recipiente como este, añadimos el huevo. Un vaso y medio de harina, un vaso de este tamaño. Si lo tenéis más grande, pues la mitad o dependiendo del tamaño que sea el vaso. Así. Un vaso. Y medio. Y un vaso entero de leche. Cogemos la leche. La leche. La leche igualmente, al igual que antes, puede ser la que tengáis en casa. Sea la que sea. Un vaso. Y lo añadimos. Así. Y ahora, con la ayuda de un batidor de amarillas, moveremos esta masa hasta que la encontremos sin grumos. Ya hemos terminado de batir y vemos que no queda ningún grumo y tiene que quedar de esta forma. Que vemos que no está muy líquida. Así. Entonces, una vez, antes de poner esta masa al helado, debemos ir calentando el aceite. Entonces, cogemos, por ejemplo, yo he cogido este recipiente. Que tiene profundidad y puede caber el helado entero. Así. Entonces, cojo el aceite. Este es de oliva, de girafol. Lo que pasa es que lo tengo guardado de otras veces que he hecho helado. Para no gastar tanto. Entonces lo tengo de esta forma. Y entonces ya lo he hecho. Así. Y lo vamos poniendo a calentar. Al máximo. Lo pongo a calentar. Al máximo. Y entonces ahora, esperamos un poco a que se caliente el aceite antes de envolver el helado en la masa. Porque se nos va a derretir el helado y el aceite todavía no va a estar caliente. Entonces esperamos que el aceite esté caliente y entonces lo ponemos en la masa. Ya está el aceite como vemos caliente. Y tenemos un helado que ya lleva un día en el congelador. Y tiene que suener de esta forma. Como si fuera una piedra. Si no, no se puede freír porque entonces el helado se nos derrite y no nos lo podemos comer. Entonces. Quitamos el papel al helado. Una vez que hemos quitado todo el papel. Lo ponemos dentro de la masa. Y entonces nos hundimos. Y lo llenamos bien con masa. Así de esta forma. Una vez que ya está bien y que vemos que el aceite está caliente. Cogemos el helado. Así. Y tal como se encuentra. Currimos un poco. Y lo metemos en el aceite con cuidado para no salpicarnos. Lo ponemos así. Con cuidado de que no se nos queme. Claro está. Y vamos rotándolo un poco. Así. Por eso es mejor tenerlo en una superficie que sea bastante grande. Porque así nos puede cubrir casi todo el helado. Y entonces se hace de una manera más rápida. Y el helado se nos va a quedar más congelado a la hora de comernos. También se pueden hacer helados pre-fritos. Que es tal y como se encuentra este helado ahora mismo. Que no está hecho del todo. Vemos que está doradito pero no está hecho del todo. Lo sacamos. Y le ponemos un papel al bar y lo dejamos en el congelador. De forma que ya está casi hecho. Y lo tenemos en el congelador. Para así cuando queramos no tenemos que hacer la masa. Sino así solo tenemos que calentar el aceite y comernoslo. Entonces solo hay que calentar y ya está. Entonces vamos que se dora así. El aceite es muy importante tenerlo caliente. Porque si no está caliente el helado va a tardar mucho en hacerse. Y el helado va a estar derretido. Entonces ya está dorado. Lo sacamos. Corrimos un poco de aceite. Y lo ponemos en un plato. Con una servilleta. Para que nos absorba un poco el aceite sobrante. Así. Ya lo hemos quitado de la servilleta. Ya no tiene más aceite. Y entonces vamos a pasar a ponerle la decoración. Que yo en este caso voy a elegir miel. Porque con la nata me gusta como queda la miel. Si hacéis del lado el chocolate. Pues podéis ponerle por ejemplo nutella. O le podéis poner almendela. Le podéis poner todo lo que vosotros que hay. Y que penséis que pega. Yo por ejemplo pongo la mía. Vamos a abrirlo para que veáis como queda. Con ayuda de un treador. Cortamos. Y cortamos también la otra mitad. Así. Y vemos. Que tenemos. El helado. Perfectamente. La capa. Y ya tenemos el helado frito. Bueno esta ha sido mi receta de hoy. Espero que la probéis. Que está muy buena y es muy fácil de hacer. Que os suscribáis a mi canal. Y que comentéis con lo que os parezca. Muchas gracias.